Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a aprender un poco más sobre matemática y vamos a aprender a restar números un poco más difíciles así que les voy a enseñar este método para restar vamos a primero aprender este método y más adelante vamos a aprender otra forma de restar pero por ahora vamos a aprender a restar de forma horizontal números un poco más difíciles ahora cuando vean lo que les tengo preparado me van a entender mejor así que voy a ponerme los anteojos ahí está ahora sí, acompáñenme a la aventura matemática bueno, muy bien nosotros vamos a hacer un repaso ahora sobre todas las maneras que aprendimos de sumar y de restar así que probablemente cuando yo edite este video toda esta parte vaya a ir en cámara rápida así que mi voz por ahí se va a escuchar un poco más aguda así que no se asusten pero bueno vamos a ver, las sumas nosotros aprendimos a sumar de forma vertical y de forma horizontal vamos a poner un ejemplo verticales 29 más 12 por ejemplo y horizontales vamos a poner la misma pero acostada 29 más 12 ahí está bien, vamos a resolver primero las verticales para hacer, para sumar de esta manera habría que sumar primero los unos en este caso 9 más 2 9 más 12 es 11 nosotros poníamos el 1 y el 10 del 11 lo poníamos acá arriba de los 10 entonces ahora hay que sumar 2 más 1 más 1 2 más 1, 3 más 1, 4 el resultado es 40 y 1 y en las formas horizontales nosotros aprendimos una manera yo les voy a enseñar otra ahora, ¿sí? que ahora cuando la vean van a ver que es exactamente igual solamente que cambia un poquito no es exactamente igual entonces pero es casi lo mismo así que vamos a poner acá dos flechas y les voy a mostrar las dos maneras de resolverlo vamos a escribir de vuelta 29 más 12 29 más 12 ahí está la primera manera era la que nosotros habíamos aprendido en la cual nosotros teníamos que descomponer primero los dieces y después los unos ahí estoy, ya estoy descomponiendo ahí está y ahora solamente había que sumar 20 más 10 más 9 más 2 20 más 10, 30 20 9 más 2 11 30 más 11 41 muy bien vamos a poner ahí como para que se vea bien el resultado y la otra forma que es casi lo mismo ¿sí? primero escribimos los dieces imagínense que esto es un reglo ¿sí? 20 más 10 y debajo escribimos los unos 9 más 2 9 más 2 y ahora hacemos las sumas 20 más 10 30 9 más 2 11 muy bien y ahora por último hay que sumar los resultados 30 más 11 30 más 11 41 bueno, ahí está me quedo un poco tachado pero está bien pero si se dan cuenta es la misma manera de sumar ¿por qué? porque acá nosotros lo pusimos todo en el mismo renglón tanto los dieces como los unos acá sin embargo escribimos los dieces en un renglón y los unos en otro renglón y después sumamos los resultados pero es exactamente igual así que no se asusten ¿por qué les enseño esta otra manera de sumar? además porque está bueno que aprendan otras maneras pero porque cuando aprendamos las restas horizontales les voy a enseñar de esta manera ¿sí? así que por eso quiero que vean primero esta otra forma de sumar y para las restas verticales vamos a poner de vuelta un ejemplo sencillo vamos a hacer vamos a hacer un ejemplo parecido así no hacemos tan repetido 28 menos 13 ahí está buenísimo y acá lo mismo pero horizontal 28 menos 13 muy bien en las restas verticales hacemos lo mismo que con las sumas verticales hay que restar los 1 y después restar los 10 8 menos 3 5 2 menos 1 1 el resultado es 15 ahora para las restas verticales lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente vamos a descomponer los en los números el 28 y el 13 en 10 y luego vamos a descomponer dos en unos a ver vamos a hacer lo mismo que esta forma primero descomponemos en 10 28 menos 13 escribimos los 10 menos porque estamos restando 28 menos 10 y ahora descomponemos en unos 8 menos 3 ¿se entiende? bien y ahora hay que restar 20 menos 10 10 8 menos 3 ¿cuánto es 8 menos 3? vamos a usar los deduz tenemos 8 a ver si se ve mis manos ahí bien 8 hay que sacarle 3 8 7 6 5 8 menos 3 5 y ahora hay que sumar hay que sumar me pongo porque es importante los resultados 10 más 5 15 y vamos a hacer un cuadradito para que se vea que 15 es el resultado ¿sí? entonces vamos a hacer otro repaso 28 menos 13 primero descomponemos en 10 28 tiene 2 10 ponemos 20 13 tiene un 10 ponemos el 10 28 tiene 8 unos escribimos un 8 acá el 13 tiene 3 unos escribimos un 3 acá ¿qué hacemos ahora? restamos 20 menos 10 10 8 menos 3 5 y por último sumamos los dos resultados 10 más 5 es igual a 15 bueno nosotros tenemos estas dos formas si a ustedes les resulta más fácil usar de esta manera está muy bien si les resulta más fácil hacerlo de esta manera también está muy bien yo les enseño las dos formas que hacemos nosotros para resolver estas restas ahora ahora yo voy a borrar todo esto todo esto si voy a borrar todo porque les voy a enseñar a restar con números un poco más difíciles así que bueno todo esto seguramente lo borra en cámara rápida así que si lo ven en cámara rápida no es porque no es porque sea tan rápido yo sino porque es un efecto de del programa para editar que uso vamos a borrar todo esto o si quieren pueden pensar que es un troco de magia y está todo bien también aunque todos sabemos que estoy usando un trapo para borrar todo esto ahí está ya está todo borrado bueno ahí está buenísimo bueno restas un poco más difíciles habíamos visto ya sumas un poco más difíciles ahora le toca el turno a las restas ¿si? bien para restar vamos a mostrarles este ejemplo a ver vamos a restar como habíamos aprendido hace un ratito ¿qué hacíamos primero de todo? había que desarmar el 31 y el 12 en dieces en el primer renglón y en unos en el segundo renglón ¿si? 31 ¿cuántos dieces tiene? 3 por lo tanto vamos a escribir un 30 el 12 ¿cuántos dieces tiene? 1 por lo tanto vamos a escribir el 10 restamos porque estamos restando así que vamos a poner 30 menos 10 y ahora vamos a hacer lo mismo pero con los 1 vamos a poner 1 acá porque el 31 tiene un 1 y el 12 tiene 2 1 bien y ahora vamos a restar atención acá 30 menos 10 20 1 menos 2 1 menos 2 ¿cuánto es? vamos a hacer un ejemplo con los dedos yo tengo un dedo ahí está a ese dedo ¿yo le puedo sacar dos dedos? no entonces ¿yo puedo hacer 1 menos 2? no no se puede entonces ¿cómo se resta de esta manera? acá está la complicación así que esta manera vamos a poner así esto no se puede 1 menos 2 no puedo porque el 2 es más grande que el 1 yo no le puedo sacar más cantidades de las que no tiene porque el 1 no tiene 2 tiene uno solito entonces esto yo no puedo hacer por ejemplo si yo tengo un caramelo no le puedo sacar dos caramelos porque tengo uno nada más entonces vamos a hacer de vuelta esta resta ¿si? porque esta resta es un poco más difícil ¿por qué es más difícil? y porque no puedo restar los unos muy bien ya está todo borrado 31 menos 12 entonces ¿cómo vamos a resolver esta resta que es un poquito más difícil? bueno vamos a hacer lo siguiente el 31 que es el número más grande no lo vamos a descomponer vamos a dejarlo como está 31 el que sí vamos a descomponer es el 12 31 menos lo descomponemos en 10 y en 1 como hacemos siempre 31 menos 10 primero de todo eso es lo primero que hacemos 31 menos 10 y hacemos la resta ¿cuánto es 31 menos 10? 21 muy bien y ahora a 21 hay que restarle los dos que todavía no le resté ¿por qué? porque al 31 yo le estoy restando 12 esto significa 31 yo le estoy restando 12 le estoy quitando 12 el 12 ¿cómo está formado? por un 10 y por un 2 entonces yo ya le saqué un 10 ahora hay que sacarle un 2 por eso hay que hacer esto 21 menos 2 21 menos 2 ¿cuánto es? a ver vamos a ver con los dedos de vuelta 21 hay que sacarle 2 21 20 19 entonces el resultado es 19 vamos a escribirlo con color bien ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a hacer otro ejemplo bien vamos a poner acá ejemplo 1 vamos a poner acá ejemplo 2 vamos a poner 42 menos 24 vamos a ver si se puede hacer esto de la manera que habíamos hecho antes 42 menos 24 a ver si yo lo descompongo así 40 menos 20 y 2 menos 4 40 menos 20 yo lo puedo hacer es 20 2 menos 4 yo lo puedo hacer me parece que no ¿por qué? porque el 4 es más grande que el 2 si yo tengo 2 dedos ¿le puedo sacar 4 dedos a 2 dedos? no lo mismo que pasa si yo tengo no sé chupetines yo tengo 2 chupetines a 2 chupetines ¿le puedo sacar 4? no no tiene sentido entonces esto yo no lo puedo hacer porque el 4 es más grande que el 2 así que cuando esto pasa chicos que el primer 1 es más chico que el segundo 1 ¿si? cuando el 2 el primer 1 es más chico que el segundo 1 en este caso el 4 no vamos a resolverlo de esta manera sino que vamos a resolverlo de esta manera así que yo voy a hacer algunos cuantos para practicar ¿si? para que ustedes vean bien en qué casos pueden hacer la resta de esta forma ¿si? entonces como hay que resolverlo de esta manera porque tenemos la misma situación donde el primer 1 es más chico que el segundo 1 vamos a no descomponer el primer número el 42 no lo descomponemos si descomponemos el segundo número en este caso el 24 24 lo podemos descomponer como 20 más 4 entonces primero lo descomponemos en 10 42 menos 20 y hacemos la resta 42 menos 20 es como sacarle dos 10 ¿no? 42 menos 10 32 menos 10 22 ¿si? así que 42 menos 20 es 22 muy bien y ahora a 22 hay que sacarle 4 ¿por qué? porque el 24 recuerden que está formado por un 20 y por un 4 acá le sacamos 20 pero hay que sacarle otros 4 entonces hay que hacer 22 menos 4 22 menos 4 vamos a hacer de vuelta con los dedos 22 tenemos los dos puños cerrados 22 hay que sacarle 4 21 20 19 18 entonces el resultado es 18 muy bien perfecto vamos a hacer un último ejemplo ejemplo número 3 me encantan los ejemplos a ver 55 menos 29 perfecto 55 menos 29 a ver observemos un poco esta resta tenemos el 55 5 10 es 5 1 y el 29 2 10 es 9 1 el 5 los primeros 1 el 5 es más chico que el 9 de los segundos 1 es más chico entonces tengo que resolverlo de esta manera ¿si? así que 55 menos 29 hacemos lo mismo el primer número no lo descomponemos 55 queda como está menos 29 si lo descomponemos 20 más 9 55 menos 20 ¿cuánto es? 35 ¿por qué? porque el 20 son dos 10 si yo le saco un 10 55 menos 10 es 45 si yo le saco otro 10 45 menos 10 es 35 otra forma que pueden hacer también si quieren es tapar los unos y hacer 5 menos 2 5 menos 2 3 5 menos 0 5 35 o al revés tapamos los 10 primero 5 menos 0 5 5 menos 2 3 esa es otra manera que puede servir ahora hay que restarle a 35 9 35 menos 9 muy bien ¿por qué? porque el 29 está formado por un 20 y por un 9 35 menos 9 uy 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 acá sí que necesitamos los dedos 35 menos 9 tenemos los dos puños cerrados hay que sacarle 9 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 35 menos 9 26 muy bien ahora atención de vuelta ay me choqué bueno ¿por qué no vamos a ver esta manera? que es la manera vertical ¿si? 55 menos 29 esta manera la vamos a aprender poquitito más adelante pero un poquito más adelante ¿si? primero vamos a verla esta forma horizontal que es por descomposición y después les voy a enseñar esta manera ¿si? ¿por qué? porque cuando aprendan bien esta manera van a entender mejor esta otra manera ¿si? que es más rápida pero necesitan primero entender esto ¿si? así que esta manera que no es difícil pero la vamos a ver un poquitito más adelante ¿si? así que primero vamos a practicar bien este tipo de restas ahí está bueno ¿qué es esto? una R R de resta bueno justo la tenía y quería mostrárselas que es un robotito así que bueno a ver si es un robotito transformer ahí está transformado bueno chicos me dejo de pavadas espero que se haya entendido cualquier cosa como siempre me pueden preguntar éxitos y espero que se haya entendido chau no